Tenemos una semana cargada de datos económicos y la principal atención estará puesta en lo que será el dato de inflación de Estados Unidos. Para esto y mucho más, te invitamos a ver la siguiente cápsula de inversiones. El dato más importante esta semana será el dato de inflación de Estados Unidos. El consenso de los analistas está esperando una inflación para el mes de octubre de un 0.1% y con ello llevar la inflación interanual a un 3.3%, disminuyendo así con respecto al registro anterior de un 3.7%. Destacamos también lo que serán los datos de la venta retail de Estados Unidos y la producción industrial de la zona euro. Para llegar a finalizar la semana tendremos el dato de la inflación de la zona euro. El consenso de mercado estaría apuntando una inflación interanual que ya alcance el 2.9%. En la última semana, la renta variable internacional hemos visto mayor apetito por riesgo. Destaca el avance que ha tenido Brasil, México y Chile con un 4.8%, 3% y 2.9% respectivamente y así lideran los avances en los principales mercados internacionales. La tensión de los mercados internacionales sigue puesta en Estados Unidos, donde la actividad económica sigue mostrándose bastante resiliente y los resultados corporativos del tercer trimestre del año ya van más de un 92% a las empresas del S&P que ya han reportado sus resultados, con un avance en las ventas de un 1.6% y los EPS, los beneficios por acción, aumentando un 2.7%. Esto es bastante mejor a lo que ha apuntado el consenso del mercado. En temas políticos, la amenaza sobre un posible cierre del gobierno de Estados Unidos tiene al mercado bastante nervioso, con un plazo ya para alcanzar un acuerdo sobre el límite del techo a la deuda que vence el día 17 de noviembre tiene al mercado con bastante incertidumbre a nivel internacional. En el plano nacional tenemos un Ips aumentando un 2.9%, donde las principales ganadoras son la TAM, CAP y BCI, con un avance de un 13, 6 y 5.5% respectivamente. Por el contrario, las correcciones vienen por Entel y Vapores con caídas de un 6 y un 3.9% respectivamente. Bien, eso ha sido todo por esta semana. Para este y mucho más contenido no dudes en visitar bci.cl.inversiones y nos vemos en una próxima edición. Que estén muy bien.